Vamos a ver un poquito sobre lo que viene a ser una animación que ha marcado a generaciones Estamos vestidos de eso porque se viene el especial de Senseya ¿En qué piensas cuando escuchas? Si te nacen unas ganas inconfundibles de gritar ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Entonces eres de los nuestros Y si no, no te preocupes, que aquí te convertimos Senseya, o como lo conocemos en Latinoamérica, Los Caballeros del Zodiaco Fue escrito e ilustrado por Masami Kurumada Y tuvo una adaptación al anime gracias a Toy Animation Que se estrenó el 11 de octubre de 1986 Esta historia de acción gira en torno a las aventuras de Senya y los Caballeros de Bronce Quienes con sus armaduras bendecidas por constelaciones y el poder del cosmos Ayudan a la diosa Athena a combatir a una serie de rivales poderosos Que buscan destruir a la humanidad Su éxito se basó por combinar perfectamente La mitología griega, una trama interesante y batallas épicas Entre caballeros de magníficas armaduras Este anime que marcó la infancia de varias generaciones Ha celebrado su aniversario 35 desde su estreno Acá nomás en el 2021 Y no es de extrañar que tanto Netflix como la industria de anime en Japón Quieran seguir explotando esta franquicia por la popularidad que mantienen hasta el día de hoy Tiene unos 8 títulos de juegos y hasta la fecha unas 10 temporadas Entre la historia principal, la saga de Hades, los Cambas, Alma de Oro y Contando Aunque con más fallos que aciertos En 2014 se lanzó una película en formato 3D con opiniones divididas Y en 2019 se anunció un remake con una primera temporada de 12 capítulos Y una segunda temporada aún por confirmar Además Toy Animation, mmm, anunció la película live action de Senseia Próxima de estrenarse en el 2023 Ya como la cerecita del pastel Este 31 de enero se estrenó Senseia, el preludio de Pegaso Un proyecto independiente hecho por fans que lleva un tiempo en desarrollo Este retoma la historia del anime tras la batalla contra Hades Y después de la abertura del cielo, ya que no se terminó de explorar Desde el proyecto se ha destacado la calidad de la producción Con animaciones muy parecidas a las originales Y por el destacado doblaje de voces Este primer capítulo ya se puede ver en el canal de YouTube del estudio Hakuren ¿Con qué otras sorpresas nos saldrán? No lo sabemos Lo que sí sabemos es que en Perú La fiebre por los caballeros del Zodiaco no para Y tanto las figuras de acción como todo lo que salió al mercado Desde su estreno allá en los noventas Despertó el espíritu coleccionista de todos los fans Pero para el abogado Jorge Vázquez Se convirtió en una meta que se materializó en un récord Guinness Por tener la colección de Senseia más grande del mundo en el año 2014 Y repitiendo el plato en el año 2016 El también fundador del grupo Atena Nocentos Más conocido como Jorge de Pegaso Ha reunido y continúa reuniendo Cientos de piezas coleccionables de este popular anime E incluso promovió la creación del Museo de Senseia Que cuenta con aproximadamente 6.700 piezas en exhibición Gracias a sus esfuerzos en conjunto con el grupo ANS La pasión y el cosmos continúan ardiendo Y mantiene en vivo el fanatismo por esta memorable serie A través de activaciones, entrevistas E incluso concursos para encontrar a la misa Atena Este museo es una joyita para los amantes de los caballeros del Zodiaco Y esperamos que tanto la serie como el museo Nos siga trayendo más de esta amada serie Acabamos de ver esta super nota sobre los caballeros del Zodiaco Y como tenemos un super invitado experto en la mate Yo lo sé, tú lo sabes Y ahora ustedes lo van a joder Estamos acá con Jorge Vázquez Más conocido como Jorge De Pegaso ¿Sintieron la emoción? Pues van a conocerlo y quédense Porque regresamos en un cortecito Vamos ahora con Jorge de Pegaso Que ha venido a visitarnos el día de hoy ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá en el programa Anigay Mira, hemos venido así especialmente por ti Nos vamos a pelear Como en la serie Enfrente de tu premio Claro que está Lo vamos a romper todo Vamos a romper No, mentira Bueno, Jorge Te contamos que nosotros hemos mencionado que ibas a estar acá en el programa Y tenemos algunas preguntas del público A ver, a ver ¿Estás listo, Jorge? Listo, super listo Super listo Bueno, una de las preguntas que más nos han hecho es ¿Cuál es la cosa, el artículo que tienes dentro del museo? Que te podría decir Es como que el más difícil de conseguir A ver, lo más difícil de conseguir en el museo Es una celda de animación, ¿no? Una celda de animación es un pedazo, por así decirlo De los dibujos animados, ¿no? Antes los dibujos se hacían pues con dibujos que pasaban a gran velocidad Claro, fotograma por fotograma Fotograma, ¿no? Entonces yo tengo un pedazo de una escena de Caballero del Zoyaco Que se usó para animar la serie, ¿no? Eso se podría decir que es lo más difícil porque es única en el mundo, ¿no? No existe otra, ¿no? ¿Y cuánto está esa reliquia? Mira, una celda de animación varía mucho de acuerdo al tipo de escena, ¿no? Ajá La que yo tengo es una de sella de Pegaso Jalando una cadena de un soldado de Poseidón Entonces esa me costó en su época algo de mil quinientos dólares Ahora debe estar mucho más, ¿no? Debe estar mucho más Claro, sube más el precio Ajá, sí, sí, porque la mercadería de Sansella se caracteriza por eso, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, su precio se va elevando más Como el vino Como el vino Mientras más añejo, más rico y delicioso Así es, así es Y una pregunta ¿Alguien te lo has intentado robar en tus museos? Imagínate que alguien viene y se lo ha querido chorear por ahí Eh, felizmente no Me pasó una vez una anécdota de que A veces me escriben por WhatsApp, ¿no? Ajá He visitado tu museo, está muy bonito, te agradezco, ¿no? Y una vez me escribieron Me escribió un chico que me dijo Hola, Jorge ¿Te lo robé? No Me dice, he ido a tu museo Ajá La verdad yo iba para robarte algo Pero me ha traído mucha nostalgia ¡Ay, ya! Así que no lo he robado ¡Ay, ya! ¿Qué qué es? Qué lindo No me entra más Encima me dice Espero verte la próxima para tomarnos una foto Y le dije, ya, gracias Sí, sí, sí Bueno, le dije, gracias por no robarme Y la próxima, pero una foto, nada más Oh, my God Acá tengo otra pregunta Ajá Sé que tienes dos museos ya oficiales Oficiales Sí ¿Y cuándo puedes poner uno en San Miguel? Por donde yo vivo, por favor Para los que están por Plaza San Miki Creo que por ahí me han estado preguntando Que por favor, apiádate de nosotros Si, bueno Quédate, quédate Vamos a ver, vamos a ver Sería bonito abrir un museo cerca A Plaza San Miguel El de Plaza Norte está cerca tampoco Está un poquito relativamente cerca Pero sería bonito también uno cerca A Plaza San Miguel, ¿no? Claro, claro O por ahí algún futuro Que no sé, nos quieras decir Si vas a abrir por ahí En algún distrito Otro ¿Tienes planes? Sí tengo planes Pero más que abrir en otro distrito Me gustaría mucho Llevar el museo a provincia ¿No? A varias partes de Perú Lo pide mucho de Arequipa De Chiclayo Es un poco difícil Porque trasladar todas las piezas Imagínate Las casas Los muñecos Las figuritas Y todo esto Pero sí Esperemos que algún momento Por ahí algún Algún productor O alguien de No sé, no sé Que sea interesado Uy, uy Tiene una idea genial El Sensei Amóvil El Sensei Amóvil Ya Patentado Yo, manager Camu Tú manejas Tú lo manejas Claro, claro Hemos llevado el equipo Amigo Májense Ya, ya Pero ya que lo estás mencionando Cuéntanos ¿Cómo haces la gestión Entre los museos? Porque O sea No es que Un día estén abiertos En un museo Y el otro Estén en el Mall del Sur Por ejemplo Sino que están Los dos abiertos Todo el tiempo Y tienen Una cierta cantidad De piezas ¿Cómo haces para verlo? A veces llevan mudan Sí, mira Están divididos Tengo la suerte De que los museos Se ubican En grandes centros comerciales Como es Plaza Norte Y Mall del Sur Tienen su personal Ellos, ¿no? Que cuidan, ¿no? Están ahí disfrazados Con su casco Ah, son este Como Así Están ahí Son muggles Así Como siguen siendo No soy, no soy Si sienten un cosmo agresivo No lo dejan de entrar Ah, mira Qué interesante No, pero sí Si tengo la suerte Que tienen personal Que es de limpieza De seguridad Las piezas que tengo En el museo De Plaza Norte No se repiten Con el museo De Mall del Sur ¿No? Porque ya tengo Más de 12 mil piezas Ah, tenemos que Que dividirnos Sí Y en mi casa Bueno, en mi casa Tengo algo de 5 mil piezas más Entonces voy variando Voy variando así Y tengo la suerte Que a veces Los fanáticos No solo de Perú Sino de otros países Me donan piezas, ¿no? Me dicen Mira, Jorge Tengo estas piezas Y las tengo guardadas En un cajón Empolvándose Prefiero que estén En tu museo Y me las mandan Me llegan por barco Cosas así de Japón De caballeros zodiacos Y las tengo ahí Y aprovecho A agradecerle a la gente Que me obsequía Esas piezas, ¿no? Que los iba haciendo Hablando de eso Te conté Tras de cámaras Que mi hermano Tenía unas piezas De caballeros zodiacos Que una vez Nos me echamos los dos Porque él destruyó Mis cartas Y yo agarré Una de sus caballeros Y yo creo que se lo metió A water Eso podría ser Para tu museo Digo ¿En qué water fue? Para buscar Ya le lavamos Con su cepillito De dientes Así que yo creo Que no hay bacterias Ahí De hecho Era No sé Este De dónde salió De qué marca Pero eran las armaduras Pesadas Las Bandai Esas de Caja María Sí, desde Caja María Son carísimas Sí, y las abrí Hola hermano Si estás viendo esto ¿A por qué te meten? Medio colera Medio colera Ahora te tengo otra pregunta Para que vean Como siempre digo Es oficial Nos han enviado Al Instagram De Any Game Si tú quieres aparecer Ya sabes Qué tienes que hacer Ya La siguiente pregunta Es esta Jorge ¿Are you ready? Sí, claro Ya Esta es de parte De nuestro amiguito Seguidor Fiel Dice Si tuvieras que coleccionar Otra cosa Aparte De los Caballeros del Zodíaco ¿Qué cosas serían? A ver, mira Te cuento que yo Antes de ser fan De Sansella Antes que llegue En el 94 Ajá Coleccionaba de todo Marvel, DC Spawns también Que salieron Y Star Wars Si no fuese Sansella Definitivamente Coleccionaría Todo lo que es Star Wars Me gustan mucho Los Caballeros Jedi Me gusta el tema De la fuerza Y todo esto Pero bueno Más matrajo El mensaje De superación Que tienen Más matrajo Obviamente Caballeros del Zodíaco Pero si Si no estuvieses Ensella En mi mundo Sería Star Wars O también Sería otras obras De Kurumada ¿No? O Reni Kaquero O Fumanokoyiro Porque guardan La esencia De Caballeros del Zodíaco ¿No? Ah, pero sí o sí Estaba plasmado en ti Que querías coleccionar Los Caballeros Me impactó mucho Me impactó mucho La música La música Las armaduras Las constelaciones Cada personaje Es su mundo Sí, sí, sí Kurumada El creador Es su madre Jorge Ya que estamos hablando De esto Si algo Una preguntita Acá un poquito Este caliente Tú eres un súper fanático Ajá ¿No? ¿Qué opinas De esta producción Del estudio Hakure Que es otro Un grupo de fanáticos Que ha empezado A hacer esta producción Que ya lanza El primer episodio De Los Caballeros del Zodíaco El perludio de Pegaso Sí, sí Mira He escuchado De ese video No lo he podido ver Porque cuando me pasaron El enlace Estaba bloqueado Me imagino Por un tema de derechos Pero desde aquí Lo felicito ¿No? Porque es una forma También de promover La franquicia Que se mantenga vivo La llamita El amor El espíritu El amor por Saint Seiya ¿No? Obviamente Sí, claro Sí, sí, sí Obviamente A Toya Animation Esto no le gusta ¿No? Porque yo tuve la oportunidad De comunicarme Con Toya Animation Con el creador de la serie Me felicitaron por el museo Y todo Pero me dijeron Que no haga nada De animación Que ese es el rubro de ellos Claro Entonces este Pero dime ¿Te asustaste? ¿Tu corazón estaba Me asusté y me alegré Me asusté porque dije Bueno, me van a demandar ¿No? Y me alegré porque dije Mata, loco Sí, no Yo dije Si me demandan Tendré la firma En la demanda Y la pondré en el museo Ya que te queda Todo en toda mi colección Ojalá me demanden Todo Para poner toda la firma Pero no, no pasó Para mí fue una alegría Tremenda El saber Que el creador De la serie Sabe del museo Y está contento Con que difunda La franquicia Acá en Perú Incluso cuando gané Los Guinness Le escribí una carta Bueno, le escribí mil cartas Pero la única que me hizo caso Fue cuando leí Le puse el logo de Guinness Y me felicitó En su página ¿No? Puse a ella En Perú Existe Y Jorge Y estoy contento Con todo esto Quiero continuar con el llegado Sí, sí Espero que me deje algo Es peruano Es peruano No, yo siempre digo que Ya ven La gente que dice Ay, me voy del país A Estados Unidos Porque voy a ser Sonso Mira, mira, míralo Es un hombre bien Bien de su afición Eso es algo muy loable Y para los que no sabían Está acá atrás Es oficial Él ha ganado un récord Guinness Por tener La colección más grande Del mundo Los caballeros de Zodiacos Exacto Y a veces Amigo Jorge, cuéntanos ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué se viene relacionado Con los caballeros de Zodiacos? ¿Con alguna otra franquicia? Tal vez Mira, te cuento Te cuento que estamos Bueno, ya hemos creado Un caballero de Zodiacos Peruano ¿No? Porque tú sabes que El caballero de Zodiacos 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 En la serie Cada personaje Tiene una nacionalidad Hay japoneses Hay chilenos Hay bolivianos Pero no existe Un peruano No Entonces hemos creado ya Una historia Una novela Dibujos No hemos hecho una animación Y vamos a hacer tampoco Claro, por la que te hayan Imagínate Tú nomás estás viendo esto No lo vamos a hacer Tranquilos amigos Este Hemos creado figuras Todo para exhibir Exhibir en el museo ¿No? Nuestro próximo paso Es hacer una cardionovela ¿No? Una cardionovela Contando la La historia Del personaje ¿No? Porque es un Tenemos la voz oficial La Yoria Leo ¿No? De Yamila Tala Que yo soy manager También de él Y él le presta su voz Para el protagonista ¿No? Entonces estamos Ayudándole forma El protagonista ¿Cómo tenía la voz de Ayori? La Yoria Leo Que es Ipan El caballero del pueblo peruano ¿No? Que bonito Y hemos escogido el pueblo peruano Porque es patrimonio cultural ¿No? Claro Como debe ser Como debe ser Que bonito Que chévere Eres un hombre exitoso Gracias Y obviamente Hombre exitoso Debe tener por ahí Me han contado Que estás comprometido Me da mucha curiosidad Y quiero saber Si es que has pensado Que tu boda Va a ser con la temática De los caballeros Y si me vas a invitar Claro Con la temática De los caballeros del Zodíaco ¿Has pensado Tu futura esposa Te dice Sí, tiene que ser Te ha dicho algo Por el estilo Me hacía como Atena No hemos conversado De la boda temática Pero sí, sí me gustaría Yo creo que ella aceptaría También Ella aceptaría Que sea una boda temática Ella vestida de Atena Y yo quizá pues es ella No, tú de Pandora De Pandora Y que nos case Pues alguien vestido de patriarca ¿No? Incluso el mismo actor de doblaje Que hace de patriarca Podemos traerlo de México Porque también es mi amigo Y que nos case Sería bonito Sería bonito Lo voy a proponer Lo voy a proponer Y están invitados todos Va a salir en la revista Cosas Sí, ya te veo La revista Los lugares donde están Tus museos Este, para que las personas Puedan ir ¿Cómo pueden seguir Las redes sociales? Mira, yo manejo varias marcas Lo que es el Museo de Saint Seiya Lo encuentran en Plaza Norte Y Mall del Sur Totalmente gratis De lunes a domingo De diez a diez A mí me encuentran En todas las redes sociales Como Jorge Pegaso Manejo también lo que es el cosplay Es una marca cosplay ANS Dragon Club Z Y muchas cosas más por ahí Yes Ya saben amigos Síganlo porque Nuevamente como decimos Traemos a alguien Talento peruano Para que vean Que nosotros los programas También tenemos demasiado talento Y gracias chicos Nos vemos Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente programa ¡Ya! ¡Yes!